Según el ministro de Hacienda Santiago Peña, el presupuesto general de la Nación del 2017 solo tendría aumentos salariales en lo que respecta a las fuerzas de seguridad, policías y militares, y no para los docentes, ya que dice que no existe posibilidad de que el reclamo de los educadores de tener un mayor ingreso se concrete en este periodo. Aunque aclaró que el Ministerio de Educación será el que tenga el mayor incremento en su presupuesto, con un 8% más que en el 2016, y que irá destinado a inversiones. Mientras que las áreas de salud y obras públicas continuarán con los mismos fondos que este año. Para la Nación, soy Santiago Sabatiero.